Aunque no seamos conscientes, en nuestro día a día nos vemos rodeados por una gran cantidad y variedad de patógenos. ¿Cómo nos protege el sistema inmunitario frente a ellos? El sistema inmunitario dispone de varios recursos y uno de ellos actúa rápidamente y de forma genérica. Este mecanismo recibe el nombre del sistema del complemento. El sistema del complemento está formado por un conjunto de proteínas sintetizadas por el hígado y liberadas a la circulación. Una vez en sangre, estas proteínas son una de las primeras líneas de defensa, reconociendo y eliminando patógenos en su entrada. Las proteínas del complemento actúan secuencialmente, con el objetivo de eliminar al patógeno. Cada una de ellas es una proteasa que activa la siguiente mediante proteólisis. Tras la proteólisis se generan dos fragmentos. Los fragmentos ligeros A se liberan y su función es atraer por quimiotaxis a células proinflamatorias y fagocíticas, que ayudarán a eliminar al patógeno. En cambio, los fragmentos pesados B se unen covalentemente a la membrana para seguir la secuencia de pasos del complemento. La única excepción es C2, cuya nomenclatura es al revés por motivos históricos de su descubrimiento. Existen tres maneras de activar al complemento. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Todas empiezan en la superficie de un patógeno o en la superficie de una célula anómala, y terminan eliminando el patógeno mediante la formación de un poro que causa análisis celular o promoviendo la acción de células fagocitarias. La vía de activación clásica empieza en la superficie de un patógeno a la que se han unido anticuerpos. Varios anticuerpos atraen a la primera proteína del complemento, llamada C1. C1 es un complejo proteico formado por una C1Q, 2C1R y 2C1S. C1 proteoliza y activa C2 y C4. Los fragmentos producidos, C4B y C2A, proteolizan y activan C3, por lo que se les llama C3 convertasa. Unidas, el complejo C4B, 2A, 3B proteoliza y activa C5, por lo que se les llama C5 convertasa. El fragmento que se produce, C5B, es la primera pieza del complejo de ataque a la membrana. Esta proteína recluta al resto de proteínas del complemento C6, C7, C8 y múltiples C9. Estas forman un polo en la membrana del patógeno que provoca el paso de líquido extracelular al interior por osmosis, induciendo a la lisis celular. La vía de las lectinas es muy similar a la vía clásica, solo cambiando la proteína C1 por MBL. La superficie de algunas bacterias es abundante en un azúcar denominado manosa. El sistema del complemento identifica a estas bacterias con una proteína denominada MBL, que significa lectina de unión a manosa. La MBL funciona como C1 y proteoliza y activa C4 y C2, siendo el resto de la vía idéntica a la vía clásica. Finalmente, la tercera vía de activación es la vía alternativa. Esta ocurre porque C3 puede hidrolizarse espontáneamente en C3A y C3B. Cuando C3B se une a una superficie patógena, hidroliza al factor B con ayuda del factor D para formar el complejo C3BB. Este complejo es la C3 convertasa de la vía alternativa que procesará a más C3 para amplificar la señal. El factor P protege a la C3 convertasa aumentando su estabilidad. La unión de una segunda C3B forma el complejo C3BB-C3B con actividad C5 convertasa y la consecuente formación del complejo de ataque a la membrana. De este modo, las consecuencias del complemento son tres. La primera es la formación del complejo de ataque a la membrana. Este canal facilita la entrada de fluido extracelular por osmosis, causando la lisis y muerte del patógeno o la célula afectada. La segunda es la opsonización. Opsonización significa marcaje y es que los patógenos cubiertos de proteínas del complemento son fácilmente detectados por células fagocitarias, lo que promueve su eliminación. Y finalmente, el complemento también ayuda a recolectar estos patógenos. Los eritrocitos expresan receptores CR1, una molécula que une a C3B. Mientras están en circulación, los eritrocitos unen y arrastran aquellos patógenos cubiertos de C3B. Cuando pasan por el hígado o el bazo, estos complejos son captados con mucha afinidad por macrófagos residentes que poseen receptores de anticuerpos y receptores CR1. El sistema del complemento puede ser dañino si actúa sin control sobre las células del cuerpo. Para regularlo, este sistema tiene puntos de control en los que su reacción se para si se detecta que se está actuando en una célula sana del huésped. Por ejemplo, las células sanas se protegen de la vía clásica con la síntesis de la proteína C1 inhibitoria, que bloquea la activación de C1. Si no se consigue parar el complemento en C1, las células sanas también expresan una proteína ligadora de C4, C4BP, que atrapa C4B e impide la formación de C3B convertase clásica. Para evitar que C3B se una espontáneamente a las células del huésped, existe el factor I, que inactiva C3B dando lugar a IC3B. Para proteger solo las células del huésped, estas expresan proteínas como MCP, CR1 o DAF que atrapan a C3B de la membrana y promueven la factor I para bloquear el complemento. Y finalmente, la formación del complejo de ataque a la membrana es también un punto de control. Existe la proteína S que bloquea el inicio de la formación del complejo impidiendo la inserción a la membrana de C5B a C7. Por otra parte, CD59 bloquea la formación del complejo de ataque a la membrana en el último paso, impidiendo la unión de C9 y la formación del poro. En resumen, lo más importante del sistema del complemento es que es un mecanismo basado en un conjunto de proteínas, es decir, de la inmunidad humoral, que dificulta la infección de patógenos. Que hay tres modos de activarlo mediante anticuerpos por la vía clásica, mediante azúcares extraños por la vía de las tectinas y de forma espontánea por la vía alternativa. En tercer lugar, que todas las vías terminan formando el complejo de ataque a la membrana y liberando factores para atraer a fagocitos. Y finalmente, que las células sanas del huésped expresan proteínas para protegerse de su acción y distinguirse de los patógenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!